Tristán Suárez, más específicamente, es donde se hizo una denuncia gravísima por maltrato animal. Más de 400 caballos en un estado desahuciado. Se encontraron 25 de estos animales ya muertos y otros en grave estado de desnutrición y abandono. Marcos Barroca está con este caso. Hola Marcos. Hola Lore. Exactamente y claro, continúa una investigación que ya lleva, para que se dé una idea, más de 30 horas de allanamiento. Pero vamos a aprovechar que hasta aquí llegó nuestro dron para poderles mostrar lo que es este campo. Que yo les decía que tiene entre unas 400, 500 hectáreas aproximadamente. Y donde van a poder ver ustedes la magnitud, en algunos casos, del desastre, fundamentalmente. Mar, miren lo que es el campo. Allí van a poder ver algunos de los caballos que están muertos a un costado de un arroyo. Este arroyo que yo también les marcaba, que era el lugar donde aparecieron algunos potrillos. Y de donde los caballos que quedaron vivos tomaban el agua de allí, ¿no? Un agua que obviamente no está en las mejores condiciones. Y por eso hasta aquí han venido los bomberos de aquí de Ezeiza. Tremenda. Que en estos últimos minutos pudieron descargar el agua que habían traído en alguna autobomba. Porque pudieron armar unos piletones para poderle a los caballos. Pero esta imagen es la que impacta. Es la imagen de la cual se hicieron eco las distintas ONG y muchos proteccionistas que están aquí dando una mano. Y denunciando esta situación por parte de un hombre que tiene un historial realmente muy largo. Y es algo de muchos años de dedicarse aparentemente a esto. Miren los caballos, la cantidad que hay en estos campos que están siendo arriados. Hacia el lugar donde está el pasto, que también ha sido traído por la municipalidad de Ezeiza. Y el agua que yo les contaba. Estamos hablando de más de 400 caballos que fueron encontrados en este campo. Y que ahora veremos qué va a pasar con ellos. Porque te digo que por ahora, Lore, el trabajo que está haciendo la fiscal. Primero es tratar de determinar la cantidad exacta de animales que hay aquí adentro. A partir de allí, una vez que se determine la cantidad, ver si estos animales, más allá de tener una identificación en papeles, si corresponden o no a esta persona que ahora está bajo la lupa de la justicia. O si fueron robados y pertenecen a otros. Hasta aquí ha llegado gente de distintas localidades. Hay denuncias de todo tipo, ¿no? Sí, 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 sabés que sí, porque te digo que la situación para mucha gente es compleja. Mirá, están averiguando, hay mucha gente que está llegando de distintas localidades. Y yo le voy a pedir un segundo acá a una señora. A ver. Compartimos las imágenes de adentro del campo. Y mientras aquí también pasa un tractor, una máquina que está trayendo el pasto que yo... Sí, y la verdad que ayuda ni mucho el trabajo de nuestro dron para poder ver la magnitud de lo que pasa adentro. Señora, su nombre. Sí, buenos días todavía. Muchas gracias. Graciela Tulian, soy presidenta de la Fundación Argentina de Quinoterapia. Y bueno, es un milagro, una sorpresa y que esto sea un cambio en todos los que padecemos el robo de caballos. Nosotros hemos tenido seguidilla de robos. Nos han... Hemos, hasta el año pasado nos han robado ocho caballos, nos dejaron sin caballos. Hemos tenido, desde lo personal, o sea, efectivamente nos perjudica. Económicamente también nos perjudica. Y lo que ya no podíamos soportar es... El maltrato. Hacia los chicos. Nosotros trabajamos con chicos que no se comunican y soportar otra vez un robo de caballos y explicarles a los chicos. Hemos tenido chicos que durante seis meses no querían volver a montar porque extrañaban su animal. O sea, es una problemática que tenemos. Ahora tenemos caballos, tenemos que hacer... Estamos haciendo un gasto en todo un sistema de alarmas ridículo. Pero bueno, es un tema muy serio. ¿Y crees que esos caballos pueden llegar a estar acá? Ojalá. Tendríamos que ver... Ojalá. Porque extrañamos desde Bariloche. No quiero empezar a hacer memoria porque me voy a poner mal también. Pero es una emoción muy grande que se pueda realmente combatir el cuatrerismo. Es un delito gravísimo y que, bueno, podamos tener visibilidad que en este hecho, gracias a los medios, que también puedan difundirlo. Y que se pueda dar una vuelta en toda esta situación y que realmente se lo combata. ¿Por qué conoces esto? Ayúdame con... A ver, ¿cómo pueden hacer ustedes para identificar al caballo que pertenece a ustedes? ¿Cómo se hace habitualmente? ¿Cuál es la metodología? Normalmente hay documentación, hay libretas, hay todo un seguimiento, tenés el control sanitario también. ¿Cómo se hace que eso no está en el animal? ¿Hay alguna marca puntual, algo que ustedes les permite identificar? Sí, sí, no traje, no tengo en este momento porque vinimos, bueno, también a solidarizarnos, apoyar toda la gestión que se está haciendo y no traje documentación. Pero hay toda una libreta sanitaria en la cual indica marcas específicas del animal. Hay todo un registro de identificación de los animales. Está bien que eso a veces no está tan... Siempre encuentran alguna forma de alterarlo o de que no sea tan sincero, pero existe la documentación y es más, también existe el microchips que habría que perfeccionarlo. Son cosas que podemos ir ayudando como para controlar la población equina. No hay un registro de la población equina en Argentina, es un tema importantísimo, muy serio, investiguen también el tema. Me comprometo a acercarles también información a la producción como para que nos ayuden a que este tema tenga su solución, que esto sea un puntapié. Gracias, muy amable, muy amable. Bueno, ahí está, esto es un poco lo que queríamos también aportar desde este lugar. Aquí, Lore, mientras veíamos las imágenes del dron y lo que está pasando aquí en la puerta del campo, con el trabajo de la policía rural y el trabajo con los animales. Sí, Lore. Vos estás viendo allí, viviendo lo que está pasando. Uno piensa que un allanamiento dura poco tiempo. El allanamiento está hace ya muchas horas. Estamos viendo una imagen de dron con un caballo muerto tirado ahí en medio del campo, otro tirado en medio del arroyo contaminado. Y quiero que participes de esta entrevista porque seguramente vas a tener mejores preguntas que yo porque estás en el lugar. Estamos en comunicación con Ariel Corce, que es veterinario de ACMA, ayuda a caballos maltratados. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. La verdad es que estamos horrorizados, ¿no? Hay un punto donde uno siente un poco de culpa de decir cómo no nos dimos cuenta antes, cómo no advertimos que había alguna señal previa. ¿En qué estado usted puede observar, por lo menos a través de las cámaras, que están estos caballos? A ver, eso es un campo, indudablemente, donde hay un gran número de animales que no sé realmente la dimensión del predio en cuanto a la relación de caballo y pasto al momento de abastecerse. A mí me llamó la atención desde afuera, porque yo no estoy en el lugar, el estado de los caballos, inclusive los cadáveres, porque a primera vista no tenía la sensación de que sean caballos extremadamente flacos. Sí que están pasando por un invierno duro, donde bajan de peso y posiblemente haya una existencia de animales mayor a la cantidad que soporta el campo. Y lo que estaba viendo era un estado, obviamente, de abandono en el sentido de que si hay una mortandad tan elevada, es imposible que nadie tome nota. En lo que son campo y caballos, cuando muere un caballo puede llegar a ser hasta esperable, aunque sea algo que no tenga explicación. Pero tantos animales, es una alerta inminente de que algo grave está pasando, ya sea una intoxicación, porque la falta de pasto verde en esta época hace que los caballos coman cualquier rebrote y muchas veces las plantas tóxicas son las que en esta época... O el agua del arroyo, como decía Marcos. O el agua del arroyo, podría llegar a ser, quizás sí, porque no sabe la vertiente de dónde puede venir. O inclusive falta de agua, en otro caso, por lo que veo del arroyo, si es el único lugar donde pueden tomar, indudablemente también hay que estar atentos a eso. Pero, no obstante, hay muchos animales muertos, eso es terrible. No es ninguna novedad lo que pasa ahí en cuanto al acopio y la cantidad de animales que hay en los predios. El problema acá pasa también muchas veces por los controles, ni siquiera sanitarios, que de hecho en los predios privados no existe, salvo que sea uno que tenga actividad pública como un hípico. Es por la trazabilidad, los controles de documentación de propiedad de esos animales. Hoy está vigente el LUE en la provincia de Buenos Aires, que es el documento único equino, para los caballos mestizos, como esos que ves ahí, que deberían dar trazabilidad en todo el circuito de ese animal, que es la propiedad, inclusive si van a faena. Pero en faena también hay una disociación con lo que es sanidad, que les exigen una caravana electrónica, que los mismos dueños de los caballos las aplican, en vez de hacerle un veterinario, como debería ser, para dar trazabilidad. Entonces estas cosas existen hace mucho tiempo, muchos años, y esperemos que ahora se aplique realmente el LUE, porque eso va a dar un control un poco más certero de los caballos en la vida pública a través de la lectura del mismo y pedirle a la cédula que acredite la identidad. Eso es un déficit que tenemos y por eso pasan estas cosas donde se encuentran lugares con una cantidad de animales que no existen en ningún lado, ni en el padrón, ni en SENASA, ni en asuntos salarios, y viajan por la República Argentina sin que nadie les pida nada tampoco, les pidan las cosas básicas y no haya forma fidedigna de controlarlos. No es nuevo esto. No.